... Pues de la película Vecinos Invasores, es la banda sonora y es que me venía genial para hablar hoy de la nueva ley de especies exóticas invasoras. Y es que en esta película son una tortuga, un mapache, un erizo y creo que también hay una zarigüeya, por ahí una mofeta. Son especies que... Sí, bueno, que invaden la ciudad y es lo que está pasando en realidad, la película es súper tierna, entrañable y graciosa, pero la realidad cuando nos invaden especies exóticas es muy diferente, porque al final lo que hacen es destrozar nuestro hábitat, el hábitat propio de España. Entonces, la idea de la sección de hoy era hablar de erizos, porque a mí me hacen mucha gracia, los he visto fotos, son muy bonitos, pero a primeras dices, bueno, es un animal con púas, pues como que no apetece cogerlo, sin embargo ves fotos y tienen una carita preciosa, pues oye, como mascota voy a hablar con Antonio Rodríguez del Hospital El Bosque, a ver si se viene a hablarnos de erizos y si se trae uno. Mi sorpresa es cuando hablo con él y me dice que ahora está prohibido tener erizos, entonces le he dicho a Antonio, pues vente y nos cuentas cuál es la nueva ley, en qué consiste, por qué se aprueba, y también para informar a la gente que tiene erizos, qué tiene que hacer a partir de ahora. Luego, además, lo fundamental, Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Por qué un erizo está prohibido en un inspector de hacienda? Es una especie invasora mucho más letal y enemiga del ser humano. Y que también pincha, ¿no? Hombre, pincha, 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 muerde, asa, juece, etcétera. Y de sangre. Hombre, bueno, claro, cuando se pinchan es lo que suele pasar con los seres vivos. Bueno, cuéntanos, primero, ¿cuándo se considera una especie invasora? Bueno, la verdad que en España tenemos un tesoro. España es una península, estamos dentro de la península ibérica, y como península tiene unas características muy peculiares, y es que los animales que tenemos dentro de la península están de algún modo aislados. Primero por el Atlántico, el Mediterráneo, y luego tenemos los Pirineos, que a ver quién supera eso. Eso es. Entonces, para los animales ha sido una barrera física durante muchísimo tiempo. Entonces, tenemos muchos endemismos, que se llaman. Son especies que solamente tenemos nosotros. Y por el hecho de ser endemismos, además, se han vuelto como muy delicados, entre comillas. De tal manera que cuando viene otra especie de fuera, artificialmente, la mayoría de las veces por el hombre, se encuentra con que hay animales con los que puede competir muy fácil. Es como si tú vas a luchar y de repente vas, te ves que los enemigos no tienen armas. Eso lo recuerdo, porque lo hemos vivido en Teruel, con los cangrejos de río. Totalmente. Llegado con el cangrejo canadiense, creo que era canadiense, el cabrito del cangrejo. El americano rojo, que es muy bueno, por cierto, las cosas como son. Y claro, los nativos no podían competir porque estaban muy malcriados. El nuestro era chiquitito, pequeñito, así, marocito, y el americano es eso, grande, es más fuerte. Vamos, de hecho, los americanos, incluso hasta hay enfermedades que soportan los americanos, que trajeron los americanos y competencia por la comida. Es decir, si tú mides el doble, pesas el doble, pues te comes todo mucho más fácil y a los otros los desplazas, de tal manera que nos hemos quedado sin cangrejo autóctono. Este es el típico ejemplo que todo el mundo conoce. Pero lo mismo que ha pasado con el cangrejo, ha ido pasando después con un montón de especies. Hasta que, bueno, ya realmente por presión un poco de la población y de los medios ecologistas, pues en 2013 salió un real decreto que está publicado en el BOE, con las especies que de momento, no es que estén prohibidas como tal, pero sí que quien las tuviese tenía que regularizarlas. Tiene que informar al Ministerio del Medio Ambiente que las tiene y además comprometerse a que las va a cuidar, a que no se van a soltar, etcétera. Entre ellos, el erizo. En el erizo, nosotros tenemos un erizo guapísimo en la península ibérica, pero el que se comercializa o se comercializaba como mascota era el erizo africano, que se vio que además podría adaptarse bastante bien al medio ambiente aquí. Y jorobar al erizo nuestro. Y ya no solo, fíjate, porque desplace al nuestro, sino porque hay otra cosa que es todavía más grave, que es que se pueda cruzar con los nuestros. Es decir, es como si aquí tuviésemos burros y vienen caballos y se mezclan los dos. Y además la descendencia puede que incluso hasta que no sea fértil. De tal manera que tenemos una población de animales que ya es insostenible. Es que en los genes de los animales van escritos la resistencia a enfermedades, la resistencia a sequías, a un montón de cosas. Entonces, cuando metemos otra especie, lo peor que podemos hacer es modificar la genética de la nuestra, que lleva miles, millones de años adaptándose a este entorno. O sea, que ese dicho de cómo vas a hacer el amor como los erizos, dice, ¿y cómo hacen el amor los erizos? Dice, con muchísimo cuidado. Bueno, pues con muchísimo cuidado, pero lo iban a hacer. Sí, sí, lo podrían hacer. Y además podrían tener descendencia. Y además una descendencia que genéticamente, pues, es un problema. Porque nos podemos cargar a un erizo que lleva con nosotros miles de años por el hecho de que, bueno, que algunas mascotas, tristemente lo que ocurre es que la gente coge y a veces se hartan. Bueno, ya lo hablabas. Y lo sueltan. Y lo sueltan. Entonces, tú sueltas un perro y, bueno, ya hay asociaciones que lo recogen y que tal, y que le buscan otra casa y casas de acogida y todo esto. Pero con los animales salvajes no ocurre esto. Lo peor que puede pasar con un animal salvaje es que se adapte a la naturaleza. Porque hay gente que dice, oh, qué pena que se muera. Si es totalmente, es una pena que se muera cualquier animal, pero que se adapte a nuestro entorno y que desplace y destruya a los animales de nuestro entorno que han sido nuestros durante miles y miles de años, pues eso sí que es realmente un problema. Es un problema medioambiental. Todo el mundo conoce las tortuguitas. Bueno, si alguien está en Atocha, las tortugas estas que la gente es harta de ellas y las suelta ahí en la torta. En el retiro también, en el parque, en el lago. Bueno, pero eso fue una solución precisamente para evitar que las soltaran por las alcantarillas, por todos los lados. Y al final que acaban en los ríos. Nosotros en España tenemos dos galápagos. Uno es el galápago europeo y otro es el galápago leproso, que uno vive ahí como más en las montañas y otro más de pantanos. Pues esta tortuga tiene la capacidad de desplazar tanto al europeo como al leproso. Porque es una tortuga de Florida, ahí pues americana, mucho más fuerte, resistente a enfermedades, con capacidad. Con capacidad, hombre, viene el trópico que resisten a todo, claro. Pues con capacidad, pero aquí creíamos que incluso los inviernos la iban a poder matar, porque claro, viene de trópico, viene de Florida, viene de un clima, allí es primavera todo el año. Pues aquí las tortugas incluso aguantan las heladas y son capaces de desplazar a nuestras dos tortuguitas, que han estado aquí siempre, pues es mucho más voraz. Bueno, hasta que se vio que en la Sierra de Gredos ahí, pues ibas dando una vuelta y tortugas de Florida, pues soleándose, soleándose en el río Tieta. Hay como 100 especies de animales dentro de este listado. Yo he seleccionado un poquito las que podemos tener como mascotas, que son la tortuga pintada o el galapago americano de Florida, la rana toro, el ruiseñor del Japón, la cotorra argentina o la cotorra crámer, que creo que es bastante común tenerla como mascota. Perdona que te corte, si no se me olvidará, pero yo creo que todos conocemos las cotorras de Madrid, que todo el mundo, ¡ah, he visto loros! Sí, como periquitos son, ¿no? Son cotorras. Más grandecitas, pero son estas que gritan, en la Casa Campo está lleno. Sí, y hay árboles en el río. Pozuelo también lleno. Sí, además siempre había uno, yo siempre decía, ¡abrancete! ¡abrancete! Además siempre aprenden, y además siempre hay un tío, que solía ser el tío soltero, el tío en Huesca, que siempre le enseñaba la palabra para cuando llevaba la tía de Uijis, que era así muy beata, decía, ¡cáguenla! 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 Y la tía, ¡pero es otra vez la cotorra! Bueno, pues eso, eso que era una cosa cómica española, pues también está en peligro. Pues ahora mismo, bueno, el problema es que con estas cotorras, las cotorras son muy gritonas. Entonces, era muy común que la gente, pues un poco hartas de ella, cogen y la sueltan. Y es lo que decimos, pues bueno, algunas de ellas, muchas de ellas murieron, pero otras muchas en entornos, ya te digo, en la Casa Campo, por ejemplo, o en Pozuelo, pero bueno, Barcelona está lleno, Valencia más todavía, se han conseguido adaptar y desplazan incluso, todo el mundo sabe que las hurracas nuestras son resistentes y tal, y es una especie dura, bueno, pues son capaces de echar a las hurracas de sus nidos y quedarse con los nidos de las hurracas y hacer colonias auténticas en base a los nidos de las hurracas. Bueno, Antonio, eso no lo vamos a tolerar. O sea, las hurracas, que no nos toquen a las hurracas, son sagradas, están en el cantar del mío Cid, o sea, una hurraca no, o sea, la hurraca no. También han prohibido las ardillas, que es otra mascota bastante común, y me ha llamado muchísimo la atención porque esperaba encontrármelo en el listado los cerdos vietnamitas, porque los puso de moda George Clooney, el típico cerdo chiquitito de cachorrito, y se pusieron de moda. Los compraron muchas veces por Navidad, ¿qué pasa? Que ese cerdo crece y llega a pesar 60, 100 kilos, los abandonan. Y ya se están mezclando, el cerdo viendo a mitad, con los jabalíes nuestros, y se están asilvestrando, pero sin embargo no están en este listado. Sí, y mucho vicio que hay, son como animales. Sí, es verdad que de momento no están, pero bueno, sí, todos los animales que tienen la capacidad de poder adaptarse más o menos al medio ambiente, al final acaban suponiendo un problema. Bueno, pues nada, tenemos que ir actualizando esta cosa, esta cosa de animales indeseables, aquí, en otro sitio, pues está muy bien, pero así que el cerdo vietnamita, si es que George Clooney es una fuente de conflictos permanente. Sí, muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias, Laura. O sea, que no iba a pensar que lo de los cerizos podía llevarnos tan lejos. Ya, es, mira, voy a sentarme a ver la televisión esta noche, Movistar TV, que es la única manera de no meter la pata de ningún modo. Bueno, hay un montón de ofertas. Lo más importante es el icono mejora tu televisión, donde me creo mi propia guía. En el caso de Mi Casa te puedes imaginar, Disney XD, el único canal que van a ver con el jaja Halloween. Sí, Fox Live y Fox cuando no están los niños. Y ya no es Fox Crime, ahora es Fox Live. Sí, sí, para abonados, propuesta cinematográfica para hoy, un thriller psicológico de terror, mi otro yo, Isabel Coisette, se pone a los mandos de una película de intriga adolescente, podemos decir. A ver qué tal resultado hay. Yo creo que merece la pena verlo. Es la que protagoniza la historia. Bueno, nos vamos ya, veo a Víctor de la Serna que llega, nos vamos a Santoña. Siempre se dice, Santoña, provincia de Santander. Desde que a Santander le llamaron Cantabria, estamos despistados. Pues Santoña, provincia de Santander. Bueno, y luego una receta que nos trae los bocartes escabechados. Esto es una cosa, esto no es una especie invasora. Esto es invasiva. Está muy bien que nos invada. ¿Qué tal, doctor? Los indicadores de alegría.